Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy y vamos a jugar Que se nos inunda la casa, si si si, acá nos inundamos todos muchachos Estamos en un hobby aquí esperando y aquí va a comenzar el tsunami Así que tenemos que subirnos en las partes más altas, siempre en las partes más altas muchachos Porque ahí viene el tsunami, tenemos que sobrevivir a todos los tsunamis que se nos presenten Así que no olviden dejar su like y suscribirse para más videos de este estilo Y vamos a sobrevivir, hay tantas personas aquí que ni siquiera me veo muchachos Y miren como se va inundando todo cada vez más Parece que este fue bastante fácil, estamos sobreviviendo muy bien a todo esto Ok, mi compañero se acaba de tirar sin algún motivo Pero ya saben que si les gusta este tipo de videos no olviden dejar su like y suscribirse precisamente Para ver más videos y también comenten que juego de rolos les gustaría que juegue Dejenlo en su momento ahora, ahora mismo en los comentarios Pues bien, creo que ya hemos sobrevivido a la primera etapa Espero que no sea una segunda etapa porque si no me bajé y me voy a emullir Ok, vengo medio, ok Hemos sobrevivido muchachos Así que me siento muy orgullosa de todos nosotros por haber sobrevivido a esta primera etapa Tenemos una supervivencia, 10 puntos y nuestro tiempo Mejor tiempo, bueno parece que nuestro mejor tiempo es el tiempo que estamos teniendo Y también estoy viendo 3 gemas Ok, vamos a sobrevivir en una mansión Así que vamos a tener que averiguar cuál es la parte más alta de la mansión Para poder sobrevivir Esa persona puede volar, eso no es justo A ver, suban, 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 suban Vamos, 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 vamos Que está viniendo el tsunami, está viniendo el tsunami Suban, suban, suban Una parte alta, una parte alta Ok, encontré la escalera Síganme, síganme, síganme Encontré las escaleras Ok, creo que estamos en la parte más alta de la casa No hay otra parte más alta Estamos literalmente en el... Este no es el sótano Seguía No sé cómo se llama Uy, yo me he olvidado Pero no estamos en el sótano Estamos en lo inverso Al sótano Y esta es la parte más alta El ático Ahí está Si sabían qué palabra era Dejenlo en los comentarios Y comenten ático Blue, ¿y cómo no vas a saber cuál es el ático? Y miren, a ver Está viniendo el agua Está subiendo Pero hemos podido sobrevivir Gracias a que encontramos las escaleras Para poder subir Muy bien, gracias a eso Podemos sobrevivir Y ahora nos vamos a ir A la tercera prueba definitiva De los tsunamis Para poder sobrevivir Muchachos A ver, tenemos Trenca puntos Dos supervivencias Seis gemas A ver Titanic Iceberg Ok, el siguiente mapa Es en el Titanic Y tenemos que ir a la punta más alta del mapa Que siempre va a ser un iceberg Entonces los icebergs son las cosas Más altas de todo el mundo Así que tenemos que ir siempre a la punta del iceberg Ok, estamos en la punta del iceberg No hay nada más alto Que estar en la punta de precisamente de un iceberg Y aquí estamos Junto a todos los chicos Preparándonos ¿Por qué se desarma? ¿Por qué se está desarmando? Ay, 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 ay Eso me dio demasiado medio Vamos a quedarnos de aquí Quietitas Porque no sabemos ¿Qué es lo que puede pasar? Porque apareció Un sombrero gigante Con un conejo No estoy entendiendo nada Pero miren cómo se está ahogando todo Se está inundando todo Qué bueno que encontramos la parte más alta del iceberg Aunque me dio miedo por un pequeño momento Porque se ha ahogado todo Y eso no está nada a ver muchachos Eso no está nada a ver Mira, no se preocupen Aquí estamos Aquí nos preparamos Y aquí hemos sobrevivido Porque somos los mejores Tenemos nueve gemas De supervivencias Cuarenta puntos Somos precisamente los mejores Y volvimos aquí ¿Qué me pasó? Pero muchachos ¿Qué me pasó? ¿Por qué de repente Soy un campnap calvo? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué yo no soy bluey? ¿Qué me pasó? ¿En qué momento Me transformé En un campnap calvo ¿Qué está pasando? Nunca me había pasado Algo parecido En la vida Muchachos Alguien Alguien me ha robado El campnap Me ha poseído Me ha dejado calvo Y eso no está Lo de ver ¿Cómo es que Yo termine siendo un campnap calvo? ¿Qué es lo que está Pasando? Alguien me ha hackearon Alguien me hackeó Muchachos Estoy A muy por ciento De seguridad Sobre eso Pero no sé Qué pasa Pero no vamos a terminar El video Por eso Porque un hacker Me ha cambiado la vida Pero no vamos a terminar El video Por eso Uy miren Que tan cerca Estamos del agua Que impresionante Podrán hackearme Podrán dejarme calva Pero nunca Nunca van a hacer Que pierda Porque soy Muy buena Jugando a todos Estos juegos Luis Por más que se transforme En campnap Por más que se quede calva Por más que Lo que sea Nunca van a Nunca van a poder Superllarme Aunque me cambien La yopa Aunque me pongan Así Nadie de los nadie Me va a superllar Jamás Así que no se preocupen No se preocupen No se despisten No se despisten La sensación La sensación del bloque Muy bien Ok Nos movemos Uy Se acaba de morir Alguien por tocar Un poco de agua Se acaba de morir No puede ser Mucha Eso no está Nada de ver Como se murió Por tocar un poco de agua Pero nos vamos Vamos al último juego Del tsunami Juntos Y somos Amoy Enca y un beso Así que dejen su like Y vayan a suscribirse Todos en este momento Por esta parte Tan límica De este juego Y como hemos Prohibido Porque somos Definitivamente Las mejores de este mundo Así que Ya lo saben Todos a dejarle like Y suscríbanse En este específico momento Y vayan a ver Los videos que voy a dejar Al final del video Ya saben Vamos muy sollo Todos corran Ahora mismo Se acaba de morir Alguien al frente Muy sollo Dejen sule por eso No puede ser Y hemos sobrevivido Así que ya saben Muchachos que hacer Nos vemos en un próximo video Aquí me despido Aunque sea Bluey Aunque haya sido transformada En un campnot medio extraño No pasa nada Porque seguimos siendo nosotros Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!